Entonces para recibir su palabra diremos Resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí ¿Lo cree usted? Resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí E inclinóse a mí, yo yo, mi clamor Resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí E inclinóse a mí, yo yo, mi clamor Tú, Jehová, no te apartes de mí Tu misericordia y tu verdad Tú, Jehová, no te apartes de mí Tu misericordia y tu verdad Y me hizo sacar el pozo de miseria De todos en agosto Y me hizo sacar el pozo de miseria De todos en agosto Y me hizo sacar el pozo de miseria Y me hizo sacar el pozo de miseria Tú, Jehová, no te apartes de mí Tú, misericordia y tu verdad Tú, Jehová, no te apartes de mí Tú, misericordia y tu verdad Tú, misericordia y tu verdad Tú, misericordia y tu verdad Y me hizo sacar el pozo de miseria Y me hizo sacar el pozo de miseria De todos en agosto Y me hizo sacar el pozo de miseria libera a estos muchos y teme a mi Jehová. Tú, Jehová, otra parte feliz, tu misericordia y tu verdad. Tú, Jehová, otra parte feliz, tu misericordia y tu verdad. Tú, Jehová, otra parte feliz, tu misericordia y tu verdad. Tú, Jehová, otra parte feliz, tu verdad. Tu misericordia y tu verdad. Tu misericordia y tu verdad. Tú, Jehová, otra parte feliz, tu misericordia y tu verdad. Tú, Jehová, otra parte feliz, tu misericordia y tu verdad. 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 Tú, Jehová, otra parte feliz, tu misericordia y tu verdad. 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 Tú, Jehová, otra parte feliz, Tu misericordia y tu verdad. Amén, amén, gracias. Aleluya, gracias, gracias Te alabamos Señor Te glorificamos Gracias Señor Jesús Aleluya Amén Amén Gloria a Dios, mi hermano Vamos a abrir nuestra Biblia Si Dios nos permita En dos Vamos a abrirle Romanos, capítulo 12 He estado orando y leyendo Y no he sentido ninguna inspiración De hablarle de otra cosa Sino de esto que estuve hablando en el sur, mi hermano Dios vindicando Nuestro ministerio Así que hermanos Os ruego Por la misericordia de Dios Que presentéis vuestro cuerpo En sacrificio vivo Santo, agradable Dios Que es vuestro culto racional No os conforméis este siglo Sino transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable y perfecta Amén Digo pues Por la gracia Que me he dado A cada cual Que está entre vosotros Que no tenga Más alto concepto de sí Que el que debe Que El que debe tener Si no piense Si no piense de sí Con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios Repartió A cada uno Amén Porque de la manera En que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Así nosotros Siendo Muchos Somos un cuerpo En Cristo Y todos Miembros Los unos De los otros De manera Que teniendo Diferentes dones Según la gracia Que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme A la medida De la fe O si de servicio En servir O el que enseña En la enseñanza El que exhorta En la exhortación El que reparte Con liberalidad El que preside Con solicitud Y el que hace misericordia Con alegría El amor Sea sin fingimiento Aborrecerle lo malo Seguir lo bueno Amados Los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriéndonos Los unos a los otros En lo que Se requiere Diligencia No perezoso Ferviente En espíritu Sirviendo al Señor Gozoso En la esperanza Sufrido En la tribulación Constante En la oración Compartiendo Para las necesidades De los santos Practicando La hospitalidad Bendecid a los que Os persiguen Bendecid Y no os maldigáis Gozados Con los que se gozan Llorad Con los que lloran Unánime Entre vosotros No altivos Sino asociándoos Con los humildes No seis sabios En vuestra propia opinión No paguéis A nadie Mal por mal Procurad Lo bueno Delante De todos los hombres Si es posible En cuanto En cuanto Dependa De vosotros Estad en paz Con todos los hombres No venguéis Vosotros mismos Amados míos Sino dejad el lugar A la ira de Dios Porque escrito Está Mía la venganza Yo pagaré Dice el Señor Amén Así que Si tu Si tu enemigo Tuviera hambre Dale de comer Amén Si tuviera sed Dale de beber Amén Pues haciendo esto Asco de fuego Amontonará Sobre su cabeza Amén Y el 21 dice No sea vencido De lo malo Si no vence Con el bien El malo Amén Señor Te damos las gracias Estamos muy agradecidos Estamos muy contentos De que hasta aquí Tu nos has guiado Nos has ayudado Amén Y nos sentimos Más que agradecidos Porque tu eres Nuestro amparo Tu eres nuestra fortaleza Amén Amén Sea tú guiándole Y ayudándole Señor Tu Espíritu Santo Creciendo en cada uno De ellos Amén Ahí Señor Con nuestra hermana Fecia Ávila Y su familia Te lo encomendamos Esta tarde Padre Que tu Espíritu Santo Sea obrando Señor Amén Ayudando al pueblo Ayudando al pueblo De Osorno Para que puedan estar orando El uno por el otro Y tu Espíritu Santo Sea obrando Señor Te damos las gracias Te damos la honra Y te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Tomamos asiento Mi hermano Y esperamos Que Dios En su gracia Nos sea ayudándonos Amén El sentido En mi corazón Mi hermano De 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 hablar De estas cositas Que en la iglesia Es que nos ayudan A todos Mi hermano En algo Nos pueden ayudar Al hermano Que está sentado En algo También puede ayudar Al hermano Que está colaborando Y en algo También puede ayudar En el hermano Que Dios puede levantar Al ministerio Amén Hay razones Principales Para nosotros Saber Cada uno De nosotros Sabemos Que hay obligaciones Que tenemos Que continuar Y Dios Sae el día Y la hora En que vamos A terminar Pero Doy gracias A Dios Mi hermano Porque Yo sé Que ustedes Cada cual O cada uno De nosotros Hemos tenido Familia Y cuando Hemos tenido Familia Hemos tratado De enseñarle Al hijo O a la hija Como pueda Llevar su hogar Como pueda Ser económico Con su dinero Y como Dios Les pueda Bendecirle La madre Es la que más Te preocupas De la niña Para enseñarla A cocinar ¿No es cierto? Para que ella Cuando se case No sea un fraude Entonces cuando La hija Dice Me queda Una comida Tan rica Y la mamá Se siente Contenta Porque ella Le enseñó Amén Hoy día Mi esposa Me está Enseñando A cocinar Pollo Ovejado Entonces Yo no comí Pollos Venía Comí puro arroz Pero ella Quería comer Pollo Ovejado Y damos Gracias a Dios Porque cada hermano Cada hermana Tiene que Tener conciencia De que una hija Necesita Saber cocinar Amén Y de que un hijo Tiene que saber Colocarse Un 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 botón Amén O hacerse un Susilo Amén Hoy día La gente moderna Acostumbra A los hijos Modernos Y la madre Se saca La mugre Y ya ese hijo No sabe Emanchar un pantalón Y la culpa Es de la madre Porque nunca La madre Lo deja hacer algo En la casa Amén O le enseña Cosas que debe Enseñarle Y acostumbra A los niños Mi hermano A llegar a grande Y no saben Para echarse Un pantalón Amén Amén No saben Que una costura Con la costura Van en línea Y es que No lo saben Bueno Dios le sea Ayudándome Estamos en un mundo Moderno No tengo nada Contra el mundo Moderno Pero sé que Este mundo Moderno Se va a terminar Amén Así que Ojalá El Espíritu Santo No sea Ayudándonos Y en la iglesia Donde estamos Trabajando También Nosotros Tenemos que Tomar en cuenta Que los hermanos Que estamos Adelante No somos Vitalicios Y sabemos Que un día También No va a llegar La hora Amén No va a llegar El momento De todas Maneras Uno siempre Va trabajando Y va Obrando Para hacerlo Lo mejor Que se puede Hacer Así que Ustedes Cuando yo diga Alguna cosa Aquí No se sientan No se sientan Sino que Siéntase Contento Yo antes De salir Al sur Dije Dos hermanas Oraron por Mí Que me moría Y un tercer Hermano También oró Y me vio En el cajón Bueno Estoy vivo Todavía Amén Amén Le damos Las gracias Al Señor Estuve a punto De partir Pero bueno Dios permitió Que nos partieran Así que A él le damos La gloria Le damos La honra A él Le damos La alabanza No el daño Que uno pueda Causar En un accidente El daño Es que Involucra Muchas vidas Mi hermano No es el daño De un auto Que pueda chocar En una colisión El daño De que Están los del lado Están los de atrás Y a veces Vienen despreocupados Mi hermano Y les pasa Cualquier problema Entonces Dios nos sea ayudando Amén Que Dios Les dé gracias A ustedes Y podamos examinarlo Cada cual Podamos examinarlo Los hermanos diáconos Que están trabajando Ya uno Como el hermano Juan Carlos Que ya Lleva ya Lleva más de 30 años A mi lado 36 O 37 años Y así Vamos viendo Hermanos Ancianos Que han estado aquí Trabajando a mi lado Y entonces A él le damos La honra Y le damos La gloria Le doy la gracia A mi hermano Vicente Peralta Que siempre Estuvimos trabajando En distintos lugares Después de unos Par de años Nos trajo A este lugar De nuevo Y ha seguido Trabajando Y colaborando Es el hermano Más anciano Que tengo De los hermanos Aquí en la iglesia Del año 73 Entonces A él le damos Toda la honra Y toda la gloria Él nunca Quería tomar Parte En el ministerio Nunca Quería trabajar A tiempo Completo Sino que Quería solamente Ser Una llanta De repuesto Y ayudarme En lo que ha podido Él Sufre De un problema Que no le gusta Que la gente Lo cuestione Porque hay gente Criticona Y a veces Cuando uno Está aquí al frente Tiene que Sobrellevar Y pasar Por encima Del que lo critica Amén Porque si usted Me critica Entonces Y yo tengo Sentimiento En mi cuerpo Y yo me voy A encrespar Un poquito Y quizá Al estar aquí Predicando No voy a poder Predicar Porque No venzo Lo que usted Sé Lo que ha hablado Pero cuando Uno logra Vencer Lo que usted Ha hablado Y pasa Sobre Arriba Uno sabe Que la persona Que habló No habló Él Y le digo ¿Quién habló? El diablo Habló por él Entonces Uno tiene que vencer Al diablo Que está En la persona Y eso Es lo que cuesta Si hay un Crítico Como fue La Forcade Como fue Este Uneus Tremendos Críticos Y la gente Se enojaba La gente Rabiaba Quizá Hoy día tenemos Grandes críticos De fútbol Mi hermano Y quizá nunca Yo empezaba Una cancha De fútbol Pero La ven de maravilla La haría aquí La haría acá Amén El crítico Nació Para ser crítico Y el creyente Nació Para ser creyente Amén Recuerde Que cuando Dios Lo llamó A usted Lo llamó Como crítico Ni como La Forcade Ni como Geno Sino que Lo llamó Como creyente Pero Nosotros A veces Nos metemos En esta etapa De que Todos Le sacamos Chispas La mente De la persona Lleva Todo A cuestionarlo Todo Todo A conjeturarlo Y nosotros Tenemos que Aprender Primeramente Los hermanos Que colaboramos Los hermanos Que estamos A veces Predicando Los hermanos Que estamos A veces También Colaborando Como diáconos Como mujeres Como síndicos Como Músicos Como El asunto De la De la literatura El asunto De De imprimir CD Tenemos que Aprender Mi hermano Lo primero Que nosotros Tenemos que Aprender Que nosotros No estamos Haciéndolo Para el hermano Amén Nosotros Estamos Predicando Y haciendo Un servicio Porque Dios Nos llamó Y nuestra Primera Responsabilidad Del hermano Que está Delante Se debe Que él No quiere Él no está Ahí Porque quiere Estar ahí Amén Porque el hermano Que está aquí Él está aquí Mi hermano No porque Él quiere Estar Es porque Dios colocó Un llamamiento Amén Y si Dios Colocó Un llamamiento En esa persona Tiene que saber Y llegar A reconocer Que él Sin Dios No es nada Amén Y también Tiene que saber Y respetar A los hermanos De su congregación Que ellos También vienen Peleando la misma Batalla Que todos Venimos Peleando Amén Entonces Si un hermano Se comporta Como crítico El hermano Que está Delante Lo va a poder Saber Sobrellevar Lo va a poder En la misma Etapa Lo va a hacer Recordar Que antes También era Crítico Amén Ojalá Dios Nos ayude Yo dije El miércoles Nosotros Muchas veces Podemos Conjeturar Un poquito Decir Yo Yo paso El fuego Yo paso Esto Pero cuando Está en el fuego Es otra cosa Es otra cosa Amén Amén Yo digo Yo he estado En el medio Del fuego Sé lo que significa Y tengo las marcas Todavía en mi mano Cuando los colchones Se pegaron aquí Mi hermano Y me sacaron el pedazo Cuando yo vi El foco Me fui al foco Y tomé todo Y no me importó Estar con guantes Mi hermano En ese momento No se piensa en guantes No se piensa en nada Se empieza a combatir El foco Y el foco Está en las camas Lo primero Colchones Al aire Va afuera Entonces Eso es lo que Quiero decirle Mi hermano Usted no mira Que va a quedar Quemado No, no Usted mira una sola cosa Que tiene que eliminar El foco Amén Así también Los creyentes Que venimos aquí No deben mirarse A sí mismos Deben mirar Que tenemos que Pelear la batalla Y nuestro peor Enemigo Soy yo mismo Amén 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 Este me causa problemas Ni a veces Ni yo me puedo Soportar Mi hermano Amén 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 Es cascarrabia Enojón Es criticón Es llorón Es mamón Upa Que le tiré Esto Entonces cuando La persona Se da cuenta Que él es Eso Él lucha Contra eso Amén Amén Pero tiene que Darse cuenta Que es llorón Que es criticón Amén 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 ¿Quién es su peor Enemigo Esta tarde Es usted mismo Amén Amén Que es si llegamos frío Amén Amén Los problemas De la casa Los problemas Del trabajo Los problemas De la deuda Nos invaden Tenemos una mente Atrofiada Y tenemos que vaciarnos De nuestra mente Amén Para aquí poder Adorarle a Dios Mi hermano Y Dios haga algo Genuino Real Y verdadero Créele que Por sobre los problemas Por sobre las batallas Por sobre las cosas Que nos inundan Te amo Señor Amén Entonces El creyente ¿Por qué? Es su peor enemigo Al mismo Porque él se mira A sí mismo Y cuando usted o yo Nos miramos A sí mismo Somos Hermanos Terribles Tenemos que salir De la escena Y dejarnos De mirar A nosotros mismos Y mirar A Dios Que nos trajo Dios te trajo Esta tarde Y Dios te trajo No para que critiques Dios te trajo Para que adores Amén Y cualquier falla Que vea En un hermano O una hermana En el devocional O en mí Va a orar por mí Amén Y va a desear Que Dios haga Algo genuino real Amén Entonces cuando Nos comportamos De esa manera Dios puede Obrar grandemente En medio De nosotros Dice su siervo En un mensaje Una total liberación Me acuerdo En un párrafo Dice Es ilimitado Lo que Dios Puede hacer Si todos nosotros Estuvimos pensando Una misma cosa Si aquí esta tarde Hay 70 hermanos Y todos Estuvimos pensando Una misma cosa Es ilimitado Lo que Dios Puede hacer Pero tienen que estar Los 70 No sé si habrán 70 80 O 90 O si no se importa Lo del grupo Que haya Es ilimitado O sea No tiene límite Pero Dios Tiene que Barrer nuestra mente Barrer nuestros Pensamientos Barrer nuestras Ideas Amén Porque aquí No soy yo El que quiero Trabajar con usted Es Dios Que quiere trabajar Amén Dios quiere Trabajar conmigo Y Dios quiere Trabajar con usted Pues en la escritura Dice Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Amén Que presentéis Vuestro cuerpo El sacrificio vivo Amén Su cuerpo Mi cuerpo Con todos los problemas Que tengan Que nos daigamos Aquí a la palabra Y lo presentemos Como sacrificio Vive No importa Los problemas Que tengan Venimos creyendo Que Dios Los va a solucionarlo Pero usted Pero usted Tiene que Venir aquí Esta tarde Si ha venido Enfermo Con un sacrificio Vivo Amén Ven Que presentéis Vuestro cuerpo Y creo que Estamos haciendo Esta tarde Aquí estamos Presentándonos Señor No estoy Presentando Mis fallas No quiero Presentarme Tal como soy No vengo Presentándome Que se tiene Fallas Se tiene Errol Soy yo Que quiero Mirarme Amén No venga Presentando Las debilidades Y el cuerpo No soy yo 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 Aquí se trata Y hay un Yo soy yo Mi hermano Es mi cuerpo Tu cuerpo Así que Ruego Hermanos Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestro cuerpo Vivo Vuestro cuerpo En sacrificio Vivo Amén Usted esta tarde Está vivo Y está presentando Su cuerpo En un verdadero Sacrificio Amén Quizás Habría no comido Todo el día Pero aquí Está presentando Su cuerpo Con un verdadero Sacrificio Amén Quizás Está aquí Sentado En esta tarde Aquí Y en su casa Quizás Lo retaron De canuto O lo retaron De cosas Inviserables Pero con todo Está aquí Ante Dios Presentando Su cuerpo En sacrificio Vivo Amén Amén Usted no miró Su cuerpo Miró Venir A Congregarse Amén Amén Miró La escritura Y miró Aquí esta tarde Porque usted Quiere irse mejor Como llegó Cuanto deseamos Irnos mejor Que cuando Llegamos Amén Yo creo que había Un motivo Por el cual Dios No me Inspiró Ayer Ni día Ningún Mensaje Yo creo Que Dios Quería hablarle Amén ¿Cuánto lo dice Amén a él? Amén Y Y siempre estaba La predicación Que tomó Que tomé Allá En San Ramón Dios Vindicando Los ministerios Amén Porque si Dios Llama a alguien Aquí A pararse En la puerta Dios tiene que Darle algo especial Amén No puede ser El mismo cascarrabia Que en el trabajo Ni el mismo Cascarrabia Que es Cuando le pisan Los juanetes En el En el En el Metro O lo retan Amén Aquí tiene que Tener carácter Amén Amén Tiene que tener No el carácter De él Tiene que tener El carácter De Dios Amén Y venir con ese carácter Que ese carácter Traiga Lo más grande Traiga oración Amén Porque cuando el hermano El hermano que viene Contrariado De afuera Entonces Él lo va a mirar Y lo va a entenderlo Amén Y el hermano que va a venir De afuera Contrariado Va a ver Tanta dulzura En este hermano Que está en la puerta Que lo va a contagiar Amén 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 Dígame amén Por más de esta tarde No cree usted Que Dios nos pueda guiarnos Amén Dios nos puede ayudarnos Amén Dios es Dios Mi hermano Amén Amén Entonces El hermano El hermano Que está en la puerta Y llegó temprano A abrir la puerta Y está Ahí abriendo la puerta Él no está Con una cara De enojón Ni una cara De vinagre Él está Dándole lugar Que Dios Se manifieste A través de él Amén Porque si Dios Lo llamó Ahora ¿Usted cree Que Dios Lo llamó? Amén Cada hermano Que está aquí ¿Cree que Dios Lo llamó? Amén Entonces Tiene que vencer Su carácter Amén Cuando yo lo miro De aquí Usted tiene que mostrar Dolzura Amén 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 Dígame amén Amén Porque dice Su siervo En la dedicación Que hizo Nuestro hermano Peralta El domingo Cuando alguien Cuando el predicador Entra Y encuentra Una iglesia fría Amén Encuentra Carácteres Duro No da Ni deseo De predicar Amén El santo Deseo arrancar Sertir Pero cuando Ve unos carácteres Gente Que está Esperando algo Amén No está esperando Lo que el hombre Le va a decir Amén Está esperando Lo que Dios Le va a decir Amén Está esperando Lo que el viene Pidiendo Amén Lo que el vino Quiere al altar A orar Amén O llegó a la banca Y se puso a orar Amén Él está Esperando Algo Amén Amén Dice su siervo Que Dios Derrama hoy día Altas salsas Ardientes Amén Amén O sea que En un mensaje Dios abriendo Nuestros caminos Dice que Dios Levante O traiga Bastantes salsas Ardientes Amén Significa Bastantes llamamientos Sobrenaturales Amén Amén Gloria a Dios Amén A lo mejor el domingo Lo vamos a estar tocando Así que hermano Os ruego Os ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Escuchan bien En todas sus Biblias Estoy leyendo Romanos 12 Amén Mire la posición De nuestro hermano Pablo Enseñándole a la iglesia romana a una iglesia de la cual él está estableciéndolo la palabra diciéndole así que hermano ruego amén por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo ¿cuánto dicen amén a eso? agradable a Dios amén agradable a Dios que es vuestro culto racional ¿cuál es su culto mi hermano? usted está esperando que el otro usted diga amén, usted es su culto la oración no viene por lo demás viene por usted mi hermano ni usted está esperando que del lado se vive usted mi hermano dice el mensaje el primer sello, si los rodriguen o quieren decir amén, déjelo del lado usted diga amén mi hermano ya tenemos familia Rodríguez aquí amén que me perdona amén usted no debe estar esperando que está al lado si el del lado no levanta las manos si el del lado no dice amén si el del lado está como un tímpano de hielo que nadie lo puede romper déjelo usted es un adorador vino a presentar su cuerpo vivo en sacrificio santo en sacrificio agradable que es vuestro culto el culto es usted soy yo usted no está esperando que yo le lo avive usted se avivará porque viene creyendo la palabra y está deseando que Dios lo saque de donde está y está deseando que Dios utilice al predicador y le hable a lo que ayer estaba pensando no se lo conté a nadie pero Dios va a tener que hablarme porque yo quiero una respuesta tuya señor amén amén yo quiero que mi sacrificio sea santo amén sea agradable a Dios que no esté refunfullando si usted vino esta tarde vino a adorarle vino a darle gracia vino a alabar su nombre viene buscando algo más de Dios amén que es vuestro culto racional su culto es usted mismo si usted está durmiendo ese es su culto amén aleluya no va a recibir nada este individuo si el culpable no es Dios es usted mismo entonces Dios nos ayude Dios corrige mis errores Dios corrige mi cabeza amén saca mi mente amén 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 ¿cuándo están contentos mi hermano? le dan gloria le dan alabanza el culto no es no es del hermano es suyo si usted viene frío si usted viene frío si usted viene frío viene creyendo será condonto si usted viene triste y viene creyendo será gozoso amén no está esperando que el otro se avive o el otro no usted mi hermano si el otro está durmiendo quizás por cortesía pégale despacito por el lado para que no se vaya a enojar mi hermano amén pues si ve que se enoja no le deje a lo que duerma amén yo escuché el domingo que algunos estaban durmiendo mi hermano entonces eso debe darnos vergüenza amén porque venimos a adorarle cuántos creen que vienen a adorar no estamos adorando a que un hombre no estamos adorando a un profeta no estamos adorando a un apóstol estamos adorando al señor jesucristo amén amén vengo a adorar al único que me creó amén al único que me formó amén al único que conoce todas mis mañas amén y Dios la va a sacarla amén nunca piense usted que Dios no va a sacar sus mañas Dios la va a sacarla porque usted tiene la tiene la seguridad en su corazón decirle tú señor me llamaste amén yo no vine porque quise venir tú me escogiste amén así que si tú me escogiste cámbiale amén 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 Dios Dios los cogió si tú ya le quedan deseo de matar diga señor tú me llamaste y tú ya tengo deseo de sacarla va perdón hermano yo también usé cuchilla aquí hermano amén y me gusta lanzarla también amén también usillona mi hermano y tengo una pelea aquí una vez me cortaron me agarraron muy bien la mano bueno entonces Dios Dios grande si Dios te llamó Dios me cambiará vos entonces hermana hermana hermano que está triste en la banca con una cara larga señor si tú me llamaste sacame mi cara amén mira te pido señor que tú te reflejes a través de mí señor quiero que la gloria tuya quiero que cuando Moisés vino allá ya no era la gloria de Moisés era la gloria de Dios de Moisés mi hermano amén brillaba quizás mi hermano de haber estado 40 días y venía con las tablas y ya no era Moisés era Dios brillando en Moisés no no sería usted brillar esta noche mi hermano amén así que piense esta tarde así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo que hermano que hermana de los que estamos aquí no se da cuenta que hay cosas que tienen que cambiar amén y sabemos que Dios las tiene que cambiar pero tú sabes que de repente este roto se enoja que se perdió todo el plan amén amén y tiene que ser señor perdón no quise hacerlo pero ayúdame amén y quizás a veces se enoja aquí en la iglesia a veces el Espíritu Santo le está hablando y se enoja y también se está yendo contra el Espíritu Santo amén porque yo estoy hablando esta tarde por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está hablando atrás de mí y usted se va en contra de lo que estoy hablándole usted no está yéndose contra mí se está yendo contra el Espíritu Santo amén y si le estoy citando la escritura entonces tengan cuidado porque hay un hay en aquel día para los que rechazan el Espíritu Santo amén así que hermano os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo amén santo agradable a Dios que es vuestro culto racional amén yo pude ver el culto del viernes y el culto del domingo y cada uno de ustedes que están aquí presentes es su culto amén usted no me puede decir hermano Flores que estuvo en la iglesia fría no serías tú el que estaba frío amén sentía todos los hermanos helados no serías tú el que estaba helado amén amén pero que hiciste tú por esa iglesia cuando la viste helada fría te pusiste a orar o caíste en el mismo raíz amén porque si él la ve helada y ninguno dice men él tampoco dice men porque los ve a todos fríos amén él cae en el mismo juego el diablo le ganó la batalla como dice el profeta si a mí me llegaran a echar de la iglesia dice yo me pararía afuera y esperaría ahí escucharía el mensaje ni eso a él lo sacaría afuera amén oh mi hermano mi hermana miremos la palabra amén no miremos al hombre no miremos la iglesia miremos la palabra no mire el hermano que está en la puerta no mire el hermano que está coordinando no mire el hermano que está cantando mire la palabra amén porque de fallas todos tenemos fallas amén y todos estamos tratando de agarrarnos unos más unos menos pero tratamos mi hermano amén porque el día que estamos viviendo dirán están las horas mayores y si no están las horas mayores es porque usted y yo no estamos viendo todavía falta algo que Dios tiene que hacer con todo amén lo que estamos viendo son migajitas eventos cortitos pero no estamos viendo todavía lo que tiene que verse amén amén así que hermanos esto es para usted es para mí para los hermanos que están escuchándome a través de internet para mi hermana Frecia también que me decía también había caído en la etapa de no leer los mensajes de no oír los mensajes ahí escuchó el mensaje del domingo anterior y él me decía yo también en la etapa hermano Flores perdóneme porque lo único que yo puedo leer un poquito y le dije hermana no sabes colocar te mando te mando la cinta CD para que la coloque no lo sé colocarlo mira si tiene un asunto especial ahí aprieta un botón y va a salir hacia afuera y no sabe eso y usted que sabe usted sabe colocar un CD y a veces tiene los mensajes no los lee y tiene CD y tampoco lo escucha no cree usted que Dios tiene que sacar la pereza de nosotros dígame usted es usted o yo el perezoso usted usted que no está luchando por su salvación debemos luchar con temor y temblor si usted no lee la Biblia no es culpa mía es usted el flojo amén yo tengo la obligación de leer la Biblia ah dice usted el pastor que predica y los hermanos que predica no no leer la Biblia es para todos y cada hermana mi esposa me decía estos días estaba con sus lentes perdidos y encontró una Biblia que tengo yo para salir y de lecha grande me dijo encontré tu Biblia que es lecha grande y que leí bien me decía amén lo único le dije si la vas a leer la me lees donde mismo la tengo porque yo sé que tengo la Biblia ahí y tiene tapa forro y cuando salgo salgo no es obligación mía leer la Biblia es para mí y usted la salvación es individual no es colectiva William Bracken dijo si hay uno que de aquí se va en el rapto de lleve son visos y yo dijo y usted como lo va a tomarlo amén amén este es usted y Dios usted no viene aquí a mostrarme que que está bien cuán bien o cuán mal puede estar es usted y Dios así que grávese este 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 como se llama grávese o pongan un pergamino ahí mi hermano aquí está mi hermano Rosa que le pega el asunto de las letras y los pergaminos y pídale que le haga romano romano 12 1 y por supuesto también usted se hace uno amén amén si los conocemos lo creo no lo cree claro si esto existe una escritura mi hermano que debe estar en los corazones de cada uno de nosotros amén dice así que hermanos o ruego mire hermano Pablo rogándole o ruego por la misericordia de Dios que lo que son las misericordias las misericordias son nuevas cada mañana la Biblia dice misericordia quiero no juicio y hay una escritura en el libro de Santiago que dice que la misericordia triunfó sobre el juicio no importa que Nínive estaba atravesada y estaba condenada bajo juicio todo bajo juicio el juicio estaba condenada para caer el juicio pero el rey y todo el pueblo se arrepintió y bajó en ayunas a los animales todos y Dios no afectó juicio porque Dios hundió de misericordia el profeta solamente quería que el juicio cayera y le hizo caer una calabaza ahí en la cabeza para que entendieran que él no es el que lleva el juicio es Dios que lleva el juicio porque Dios Dios el profeta no vio que todo el pueblo se arrepintió el profeta estaba viendo solamente juicio condenación para el pueblo pero Dios estaba mirando que el pueblo se había arrepentido y estaba viendo que había misericordia para ellos ¿a cuántos de nosotros nos pasa lo mismo a veces que queremos solamente condenar y nada de misericordia a cuántos de nosotros nos pasa queremos condenar 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 y misericordia ¿para qué? no olvidamos que nosotros somos los que vamos a hacer la cosa es Dios que nace todo la misericordia no es mía la misericordia es de Dios mi hermano a veces condenamos a un hermano que está en pecado y él no ve el pecado que estuvo en él me pasó esto día con un hermano no no que ese hermano no no y yo dije y él no se mira lo que fue oh que somos rápido para juzgar al otro y como estoy yo Dios es un Dios de misericordia amén son iguales que el juez injusto amén a todo todo él odia odia a mi hermano perdón cuanto cuando iba cobrándome pero él no le perdonaba a nadie ojalá Dios nos ayude a nosotros Dios nos dé la gracia que el Espíritu de Dios la gente lo pueda ver que está en nosotros que no vean a Jorge Flores ni a Rubio ni a hermano Vergara ni a Tobar vean a Dios ya sea aquí en nuestra cuadra donde quiera que sea amén oh Dios nos ayude a nosotros porque estos días un hermano que cayó falló tengo que traer los creineros mi hermano por las peleas que tenía en la casa mire y muestra un porte santo y a veces en la casa vivimos peor que el diablo amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia no es lo que tú vivas en la casa no es lo que tú digas de la casa es lo que la gente va a ver de ti la gente que vive es el mejor reflejo amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia amén los que conocemos parte de lampas sabemos que lampas es malo pero cuando usted se ha portado bien con ellos son buenos amén va que le está diciendo usted cuando el lampa tiene su comportamiento de malo es porque han sido malos con ellos pero cuando alguien se porta bien con ellos ellos se portan lo mejor para usted y usted lo ve que son malos pero con usted no son malos porque usted siempre ha tratado de hacer lo mejor para ellos amén amén Dios nos ayuda a nosotros y y esa persona quien sea ellos van dar testimonio de usted quien es usted y a veces uno va a cierto lugar y dice señor me podría decir si aquí vi la persona tan ah dice esa señora no puede hablar mal si esa persona se ha portado bien esa vecina no puede hablar mal si esa hermanita se comportó como una tabita ni la otra vecina si esa mujer en esa cuadra fue una verdadera tabita amén o toda la gente va a tener buen testimonio amén pero que lo que hace comúnmente el hombre la persona la carne no este me la hizo me la paga que dice la escritura que leí al final aquí de Romanos 12 21 véala Romanos 12 21 ay hermano Jorge léame 12 21 si pase pase acá vamos a leer a ver alguna hermana a ver hermanita a ver hermana Ruth se llama Ruth léame Romanos 12 vire la escritura ¿cuánto estamos creyendo cuánto deseamos quedarnos del lado de la palabra yo estoy terminando el mensaje porque ya se me fue el tiempo no voy a descansar a hacer nada pero me inspiré con esta escritura amén romanos 12 21 lea lo malo lea hermano no seas vencido de lo malo si no vence con el bien el malo ahora más lentito no seas vencido de lo malo si no vence con el bien el mal amén entonces cuántas cosas malas hay en nosotros que tenemos que vencerla y cuántas cosas malas alguien nos puede hacerla que tenemos que vencer también amén a ver hermano Blas pásale hermano Blas hace años que no oigo el hermano Blas con micrófono 12 21 no seas vencido de lo malo si no vence el bien con el bien el mal el mal amén dice no sea vencido de lo malo amén si no vence con el bien el mal amén entonces si hay algo nosotros tenemos que vencer amén lo malo pero vencer el bien con el mal porque esa persona puede traerme un mal pero yo tengo un bien y tengo que vencerlo y eso a mí no me va a sacar amargura no me va a sacar enojo no me va a sacar envidia no me va a sacar lloro amén porque está venciendo con el bien amén 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 hay mal esos eso raspa amén amén raspa por dentro hierro y aquí arriba amén entonces eso tenemos que vencer y mientras que no lo venzamos no vamos a estar bien amén amén hoy día en la mañana le hablaba algo mi esposa le decía mi esposa nunca piense las cosas que han pasado nosotros si no estamos pensando como estamos viviendo estamos pensando en que estamos amando señor yo no estoy mirándola a ella como fue ni lo que ha sido yo estoy mirando ahora ya a Dios en lo que Dios está haciendo en ella amén amén y yo quiero llegar a la misma condición en esta hora con ustedes yo no quiero mirar lo que ustedes están haciendo quiero mirar lo que Dios está haciendo amén porque si si miro lo que lo que ustedes están haciendo me voy a ver me voy a ver loco amén pero si miro lo que Dios está haciendo que es lo que lo que yo veo esta tarde que Dios está haciendo que lo trajo a reunión y usted sabe yo sé que yo no los traje los trajo yo los trajo entonces hay algo bueno amén quizás ustedes desearían haberse quedado en la casa esta tarde y algo no pudieron están aquí entonces yo quiero mirar esa parte esa parte positiva quizás aunque me mire feo pero no importa yo miro la otra parte tú lo traje este señor amén amén y que es mejor mirarlo así no cree usted que así debe mirar también su hogar para no vivir más rabiando no vivir más peleando debemos mirar lo que Dios está haciendo y en eso empezamos a glorificar a Dios a magnificar a Dios empezamos a ver las maravillas de Dios yo le decía a mi esposa yo no quiero y no quiero pasar por problemas que es ni esta batalla yo las paso por actos las dejo yo quiero mirar estamos en la hora de mirar lo que Dios está haciendo ahora si ella me mira a mi mi parte negativa mi parte floja ella se va a amargar por mi hermano no va a avanzar nada pero tiene que pasar esa barrera y mirar lo que Dios está haciendo amén ¿cuántos lo creen? ¿cuántos dicen amén esta tarde? debemos mirar lo que Dios está haciendo Dios está haciendo maravillas amén y Dios está aquí trabajando con cada uno de nosotros no sea vencido lo malo si no vence con el bien y el mal este hermano no me saludó y no hay mal mire por lo que no hay se veía usted que a veces personas que cositas pequeñas aquí lo dejan retenido es porque no están por la palabra amén vino el hermano X de los diácolos me habló duro me corrigió y me amargué no hay más que esa cría esa miramos lo negativo y nos vemos lo positivo que si el hermano me corrigió tiene que hacer por algo si me corrigió no me estaba corrigiendo para echándome a la calle me corrigió para que sea mejor aquí adentro amén pero el diablo le hace ver lo negativo amén amén y después se va a otra parte ah no que esos diáconos ni ese pastor no tienen amor solamente la palabra y y y y amor y tú que amor tenías tú una vez le dije a una hermana hermana tú hablas mucho que todas te creen pero tú tú no saludas a nadie yo mismo a veces te he buscado para saludarte y te esconde y no me da la mano y entonces me está hablando de amor y de qué amor me está hablando pero estaba ahí hablando y estaba hablando de la otra del amor y ella no tenía amor mi hermano de qué amor me hablan hermano si el amor tiene que ser sin fingimiento si el amor tiene que ser sin amargura amén el amor todo lo espera todo lo soporta todo lo cree o sea que yo en amor sé que mi hermano tiene que cambiar y lo voy a saludar igual aunque esté mal lo voy a saludar porque sé que Dios lo va a cambiarlo pero cuando el amor en los amor se esconden se dan un incón se aíslan y en eso Dios nos ayuda a nosotros queremos mirar que Dios lo esté sacando así que llévese este verso para su casa así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios amén ¿cuántos dicen amén a eso? amén por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo su cuerpo usted es el cordero de Dios su cuerpo en sacrificio vivo y un cordero no reclama amén amén le mandan una oveja perdón le mandan una cabra adelante y ellas van de atrás entonces la cabra cuando llega ahí salta le llega el pencazo a la oveja callada siempre la oveja no patea la oveja no muerde le saca la lana no se enoja ni no nada mi hermano por eso por eso que Dios mandó a su hijo con naturaleza de oveja amén y Dios cree que tengamos su naturaleza amén que Dios nos ayude a nosotros amén pero a veces nosotros pateamos a veces pegamos amén a veces pujamos a veces apretamos yo a veces aprieto a mi esposa por suavezura así pero oiga es como yendo así machucón se le es oiga si la apretara fuerte imagínense es delicada es blandita de cuerpo amén yo saldría pillado aquí todo el tiempo que le pego amén así que le damos gracias a Dios mi hermano tengo cuidado ahora no 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 amén entonces Dios el mismo de ayer de hoy por los días os ruego hermanos amén que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios agradable a Dios que esta tarde haya sido agradable amén que Dios te agrade de mi adoración te agrade de estar aquí Señor saca lo crítico saca lo enojón saca lo rabioso saca los problemas pero quiero que tú me recibas mi adoración amén santo agradable a Dios que es vuestro culto racional usted y yo somos un culto racional personal a Dios usted trae su propio adoración su adoración no es cuando usted entra ahí mi hermano la adoración es cuando salimos de la casa el comportamiento como es en su casa se refleja aquí el comportamiento como es en su trabajo se refleja aquí si imagina mi hermano Vergara que anda riendo doce pasajeros trece enojones y llegara con ellos aquí que algunos son enojones son prepotentes y los saquen fuera del lugar y llega aquí así como es allá y quizás de repente mi hermano se me salió y se le salió un garabatito a cuántos aquí a veces se le salen garabatitos ya tenemos uno dos tres tenemos amén y un hermano me decía hermano ese hermano cuando yo lo vi que se le aceleró un garabato y tratando mal así usted lo ve con un porte santo pero de repente cuando ya la leche sube la sangre sube empieza a hervir sale lo que está aquí adentro dice la Biblia que sale de aquí el corazón los buenos y los malos pensamientos no dice la mente dice de acá y dice acá y dice también la Biblia por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado quien es el que se condena siempre es uno mismo por su comportamiento amén no vamos a seguir más mi hermano yo creo que Dios le ayude amén ponga ahí en su cama en su cuarto esta escriturita de Romano 12 1 escríbala mi hermano si usted no se acuerda o a veces un hermano me dice mira estoy en la iglesia y cuando salgo para la casa después se me olvida la escritura a mi también a veces se me olvidan y trato de pensar donde ah aquí está hoy día salí a esperar al hermano al hermano al hermano Rodríguez y le he hablado que doblar en la calle la estrella y después estoy parado y dije ¿qué calle? le dije que doblar estoy mal y tú ah la estrella bueno a veces uno se olvida ya amén ahí aquí estamos peleando la buena batalla ¿cuántos creen que Dios les guiará? ¿cuántos creen que de aquí en adelante Dios mejorará su culto? amén ustedes no vienen a adorarme a mí vienen a adorar a Dios es su culto racional amén agradable a Dios que es vuestro culto racional ¿le damos gracias? adórele mi hermano dele gracias adórele mi hermano que su culto sea santo agradable aleluya amén 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 si su culto no ha sido bueno pídele a Dios que le ayude y que el próximo sea lo mejor mi hermano si su oración en su hogar no ha sido buena ayúdele también pídele al Señor que la próxima será mejor Señor amén Señor sabemos que este cuerpo siempre nos quiere desviarnos este cuerpo siempre quiere sacarnos afuera pero que queremos presentar este cuerpo en sacrificio que sea un verdadero sacrificio que sea un verdadero dolor tenés que humillarnos tenés que rendirnos tenés que sujetar este cuerpo ahí en la casa a veces con un sacrificio vivo santo agradable porque estamos adorando al Rey de Reyes Señor de Señores te amamos te bendecimos Señor le damos las gracias oh somos tu pueblo Señor tú nos escogiste tú nos llamaste por gracia tuya estamos aquí Padre sabemos que no es porque nosotros queremos es tu gracia es la gracia soberana Padre cada hermano cada hermana sabe Padre que tú estás trabajando con nosotros estás trabajando en cada hermano y en cada hermana te damos gracias Señor te damos gracias porque hasta el día de hoy has tenido misericordia para conmigo has tenido misericordia para mi hermano y mi hermana eres un Dios clemente y tardo para la ira y lleno de misericordia gracias Padre gracias Señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te doy la alabanza Padre eres tú un Dios grande eres un Dios real y verdadero oh estoy más que contento esta noche Padre porque hoy día en la mañana pensaba Señor que debo preocuparme de predicarme si eres tú el que tienes que predicar Señor si tú conoces el pensamiento tú conoces el corazón de cada hermano Padre y me mantuve así en el día clamando y creyendo y ahora veo que tú bajaste Padre oh te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria porque tú nos amas Señor nos amas más que nosotros te amamos a ti Señor oh alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre Aleluya 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 Gloria a Dios, levante sus manos y alabe a Dios mi hermano, adórele, dele gracias, aleluya, amén, oh gloria. Vamos cantando mi hermano, vamos adorándole a él, gracias, gracias, gracias Señor Jesús, te doy gracias por hablarme esta tarde Señor, te doy gracias por corregirme Señor, oh aleluya, gracias Señor. Gracias por mi palabra, porque también te da bendita palabra, Dios, gracias por vivir en su vida. Amén. 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 la de cara a la opción de este cuerpo transformado en mis manos está. Gracias, Padre. Señor, le damos esta tarde, no retiraremos, no de tu presencia, sino de este lugar a nuestros hogares. Y prepáranos, Señor, nuestras vidas, nuestros cuerpos como verdaderos adoradores, como verdaderos sacrificios, como verdaderas ovejas que vamos al matadero y presentándonos como un sacrificio santo, agradable, que es vuestro culto racional. Señor, te amamos y te bendecimos. Y al salir por estas puertas, que tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Y agradecido, Señor, permite ayudar a los hermanos, las hermanas que no han podido venir este día. Seas tú con ellos, Señor. Y nosotros seremos muy agradecidos en saber que tú has estado con ellos cuidándonos. Te haremos la gloria, la honra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Jesús Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Saludos a sus hermanos y a sus hermanas. Y nos iremos cantando hacia nuestro hogar. Gozoso, contento. En tu reino, en tu reino, oh, tu reino, hay promesas que me ayudan a crecer. En tu reino, en tu reino, oh, tu reino, nada es imposible para tu poder. En tu reino, oh, tu reino, en tu reino, oh, tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, oh, en tu reino, oh, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, oh, en tu reino, en tu reino, nada es imposible para tu poder. En tu reino, en tu reino, nada es imposible para tu poder. En tu reino, oh, tu reino, Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino, oh, tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino, oh, tu reino Nada es imposible para tu poder En tu reino, oh, tu reino Venga a nosotros y tu voluntad En tu reino, oh, tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer Gracias Padre, gracias Señor Gracias En tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino, oh, tu reino Nada es imposible para tu poder En tu reino, oh, tu reino Venga a nosotros y tu voluntad En tu reino, oh, tu reino No hay promesas que me ayudan a vencer 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 Gracias, Dios 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 Gracias, Dios